Hace 22 años arranqué la producción el día 7 de julio del 97, un auto que fue para todo el mundo. Fabricábamos 650 autos por día con un team de mexicanos comprometidos y con mucha valentía y mucho corazón. Yo qué les quiero transmitir ahora que veo salir a mi bebé de las líneas de producción. Me da mucha emoción, me da mucho gusto porque quiero que crean en la calidad de trabajo de los mexicanos. Hay muchísima gente con talento, hay mucha gente que sueña, pero pocas veces tienen la oportunidad de poderlo lograr a gran escala como lo hicimos con el Nibit a nivel mundial. Es un auto que gustó tanto en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Japón sobre todo y en Australia. Yo fabriqué la versión de autos Cabrio y Lemusine con volantes a la derecha y con una motorización también para países muy caprichosos como Dubái, como los países de Lejano Oriente. Yo fui el primer iniciador que en aquel tiempo teníamos la gran capacidad tecnológica y sobre todo la calidad porque mi eslogan en ese tiempo era Un auto vale por la calidad que tiene un ser humano también.